buenos días tengan todos buenas tardes buenos días buenas noches ya regresamos otra vez esta vez estamos en un volvo con el check engine light tenía el stop check engine porque el coolant estaba muy bajo y ya está inactivo como pueden ver ahí dice in gear coolant leve está low inactive pero hay otros códigos que están pues dañando lo son de estos dos son parte del filtro pero este es el y ya lo hemos visto en otros vídeos anteriores que sólo es una válvula que hay que limpiarlo muchas veces limpiando lo que se llena de humo marca check engine pero limpiando lo puede que se arregle si no hay que poner el sensor nuevo el closet gear está muy bajo activo después nos encargamos estos dos pero este me interesa entonces va a ver el cascadia normalmente lo tiene arriba acá por estos rumbos el volvo tiene de este otro lado está medio escondido pero aquí está a este está acá atrás voy a quitar este cover que este cobertor que lo estaba cubriendo este tornillo y por atrás ahí está tiene dos tornillos y este seguro vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que tiene es un volvo de de 13 como 2015-16 automático entonces va a empezar a quitar la válvula pues aquí está la herramienta la pinza la pinza de corte un desarmador largo la llavecita 10 el dado 8 y este mini desarmador con este por atrás vamos a abrirlo el seguro de sensor y por afuera vamos a terminarlo casi de abrir por acá con cuidado para que no se quiebre son muy sensibles ok miren ahí va ahí está ahí está entonces lo desconectamos como quiera que sea ahí está desconectado y voy a quitar este tornillo porque el tornillo de este lado del sensor no me da muy buen espacio es fácil entonces con la pistolita y el número 8 hay que poner la llave no traje a mi camarera para que me agarre el teléfono pero aquí vamos a hacer el intento miren ustedes van a ver vamos vamos alégate ahí está bueno entonces seguimos para que entonces ahora con el lado número de 11 son disculpes por que a veces fallamos que pueden ver tengo un camarada por ahi como pudiera ver no llega el rach vamos a ver la opcion de verlo por el otro lado igual no tengo la opcion y el otro creo que si se va a hacer la manchaca con el otro ahi esta uno ya se hizo ahora tengo que quitar el otro el otro vamos a hacerle coloquial como la vamos a hacer yo creo que con una mini extensión se hace la manchaca vamos a ponerle ahi esta ya le pusimos una pequeña reduccion extensión al rach y ahi se me da la opcion de poder quitar el otro este tornillo verdad aqui batallamos aqui batallamos entonces quitamos el otro tornillo que le decia al valle dos tornillos y esos y va para afuera vamos a ver que nasty esta miren miren camaradas esta sucio hijo la chinta de sucio ahi esta nadie le cuenta nadie le dice usted esta viendo y ahora vamos a ver miren nomas que cochino entonces lo recomendable es vamos a darle una sopleteada aca verdad voy a quitar las ligitas para que no se dañen y el sensor ahorita vamos a dar una sopleteada bien chingona y al parecer pues ya con eso va a jalar y pues proseguimos pues vamos a limpiarlo entonces aqui ya tenemos la pistola para sopletear ya sopleteamos el sensor ahora si ya se mira limpio y aqui como pueden ver ustedes ya esta sucio con un cincho de estos con un plástico que tenemos la flexibilidad lo vamos a picar ahora si que los orificios los joyitos y tienen unas entraditas que se tapan normalmente del humo va se le picamos le picamos miren nomas todo nice todo sucio todo cochino y le sopleteamos y vamos a sopletear y ahhh ahhh ahí esta ahi esta todo bonito pues ya se supone que esto no tiene que relajar vamos a poner todo de regreso ya se lo saben ponemos ascensor los dos tornillos después ponemos esto y ya vamos a andar el camion a que se ponga inactivo estos son bien raros porque no puedo que se pongan activo en el momento como los preliners hay que esperar como correrlo y que se ponga inactivo pero vamos a ver vamos a ponerlo todo de regreso ya saben las ligitas el sensor los tornillos este tornillo de aqui y lo ponemos de regreso es fácil y sencillo vamos pues si no o ni o os no 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 hay que no está quedando está quedando y quedó ahí está en la válvula del IGA ahí estamos